¡Muy buenas todos rancheritos del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Slime Rancher y bueno, pues en esta ocasión tengo varias cosas que hacer fuera de cámara, pero antes pues se los quería mostrar más o menos, ¿no? lo que pienso hacer y pues miren, aquí tengo a estos gorditos que me están dando pues un montón de plorts, estos rosas y también de miel, más que nada pues para la refinería, así que bueno, tengo que vender todo esto y también ya este le saqué los plorts a los slimes mosaico, ya como pueden ver tengo 9 plorts y los demás mosaicos los mandé pues a un lugar mejor, digamos, y bueno, solamente necesito los plorts mosaico, ¿no? más que nada, porque bueno, pues por aquí voy a hacer una mezcla, creo yo, voy a hacer una mezcla toda guapa tal vez de Slime Derviche más mosaico o también Slime Maraña más mosaico, no estoy seguro gente y bueno, pues a ver, ya lo veremos, ¿no? voy a hacer un corte por aquí en lo que ordeno todo el rancho tengo que recoger un montón de plorts, tengo que venderlos, tengo que hacer tantas cosas, ¿no? así que ya nos veremos cuando esté un poquito más desocupado y pues nos ponemos a hacer otras cosas guapas, ¿no? así que venga y bueno gente, ya terminé por fin de hacer mis labores de ranchero por aquí que la verdad como que cuidar de tantos Slimes es bastante complicado me estoy dando cuenta de eso, pero bueno, no se preocupen porque a lo mejor en este video también conseguimos algo que nos va a ayudar muchísimo pues para cuidar mejor a nuestros Slimes, ¿no? y bueno, pues por aquí en estas zonas voy a poner a los Slimes Derviche y los voy a combinar, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, con 6 tenemos y los combinamos con estos para que se vuelvan Mosaico Derviches que bueno, van a estar súper bonitos, ¿no? a ver, ahí está, cómetelo bueno, bueno, ¿qué es esto? es algo súper genial a ver, 3, 4, 5, 6 con 6 tenemos o hacemos uno más ¡qué planetas! ya vieron, esto sí es un planeta, lo demás son tonterías a ver, voy a dejar los 7 porque me encantaron creo que es de las mejores combinaciones que he hecho y bueno, esto, ya tenemos miniatura, ¿eh? y a ver, ¿estos cómo quedan? ¿estos cómo van a quedar? van a quedar todavía mejores a ver, me voy a llevar 6 digamos, uno más, 7 uy, me llevé varios a ver y pues también quiero combinarlos con los Mosaico pues simplemente para aprovechar bien el espacio, ¿no? porque bueno, aquí tenemos Mosaico aquí tenemos Navos de estos que les gustan a los Mosaicos así que bueno, a ver, vamos a poner los Maraña en esta zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los combinamos a ver, ahí van que se combinen estos Krakens bien, perfecto combínate bueno, ¿cuántos ya tenemos por aquí? no lo sé, creo que ya se combinaron todos, gente ¿podría ser? bueno, no me lo creo este también está súper genial como que le sale una recubierta de cristal arcoiris a estos Slimes y bueno, se ven sorprendentes, ¿no? y más aparte con sus Lianas que se ven como Pokémones, ¿no? a ver, ahí está dejamos pues esto por ahí tal vez deberíamos de poner otro más venga, un séptimo, ¿no? a ver, cómete uno de esas cosas se la come se va a transformar se transformó perfecto tenemos 7 en cada jaula y pues los demás los vamos a dejar por aquí por cierto puse por aquí el incinerador con otros de estos Slimes de fuego miren, ya tengo 3 me hacen falta pues todavía más y de hecho pues estos comen ceniza así que viene súper bien no comen de lo que produce el incinerador simplemente tenemos que quemar cosas inclusive podemos quemar creo que plorts podemos quemar lo que sea a ver, de hecho no plorts no se pueden quemar pero podemos quemar inclusive Slimes o pues cualquier otra cosa por ejemplo esta que no les gustó bueno, la quemamos ahí está y nos da ceniza ahí está y bueno pues vamos a darles de comer esto es lo malo son muy peligrosos estos Slimes al parecer porque crean acaban de ver eso acaban de ver eso crean una explosión de fuego miren y sacan volando pues la comida que está adentro madre mía a ver estos Slimes como que no son muy muy tranquilos a lo mejor si les diera un juguete que de hecho también lo podemos hacer como pueden ver tengo también bastante dinero y que les parecieron las combinaciones de hoy déjenmelo aquí abajo en los comentarios yo creo que esta se lleva las palmas derviche mosaico que bonito está ahora vamos a darles más de comer 48 49 50 perfecto bueno pues les dejamos toda esta comida porque se lo merecen cracks bueno ahí está de hecho debería de recoger toda la que hay ahí tirada porque no me gusta que esté tirada a ver les dejamos esto vamos a recoger esta que parece ser que ahorita no tienen tanta hambre y yo les había dejado pues bastante ¿no? a ver ahí está me la llevo me la llevo a ver crack me la llevo me la llevo a ver a este payasito bueno esto no es sangre gente lo que les sale de sus cabecitas cuando los los aviento contra la pared no es sangre no se preocupen es simplemente saliva a ver vamos a dejarles no me lo creo es que me hacen mucho daño vamos a dejarles los nabos plateados por aquí ahí está 40 y pues por aquí otros 40 ¿no? perfecto me encanta me encanta este juego y a ver vamos a poner más de estos que le sobraron a ver crack crack en serio es que son un poquito cariñosos ¿eh? apenas ven que me acerco y vienen a verme a ver ahí está tenemos 5 no sé si hay más por aquí regadas yo creo que sí a ver vete ya a tu casa se salió no puede ser a verlo acá perfecto lo dejamos por aquí y ya yo creo que esas que se queden por ahí adentro que se las coman cuando quieran espero que no se echa a perder la comida y bueno el caso es que tenemos que dejar esto también por aquí en la refinería y bueno les comentaba que a lo mejor esto de cuidar a los slimes se nos hace más fácil porque miren miren lo que podemos construir ahora tengo por aquí drones y puedo construir dos drones creo creo que me da para construir dos drones así que bueno vamos a fabricarlos y pues vamos a ver de qué va esto de los drones también creo que me dieron otras recetas teletransportador gris lo compramos lo demás creo que no me interesa campana de doma el tono dulzón de esta curiosa campana calmará el enojo de cualquier feroz slime que le escuche bueno tal vez nos sirva no sé venga ahí está y pues creo que por ahorita esto sería todo lo que quiero construir y bueno esto se ve súper bonito muy bonito pero es peligroso porque miren esas son llamaradas llamaradas mouse y pues nos faltó dejarles más comida a ver a ver tranquilos gente ahorita ya construimos los drones porque bueno los drones nos van a ayudar a todo esto creo yo a ver si viene tenemos 31 vamos a darles a repartirles por aquí la comida que es su comida favorita y pues por eso nos va a dar tantos plorts no a ver 18 se las damos por aquí perfecto y a ver en esta zona podríamos poner los drones no a ver yo creo que aquí quedaría muy bien vamos a poner un drone y a ver que hace mírenlo nada más está súper bonito ya lo vieron y se queda dormido este es un drone tiene como una cuerda ya vieron se les da cuerda a ver parece ser que aquí se le mete algo a ver vamos a ver programa de drone objetivo ninguno 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 tenemos que programarlo elegir objetivo plorts vegetales fruta carne pollos mayores y pues puedo ponerlo inclusive tofu picante tofu picante que es eso tofu picante a ver vamos a decirle que el objetivo sean los plorts el origen uff estanques incineradores pueden ir hasta la otra zona del rancho los drones creo que no creo que los drones solamente se quedan en una zona del rancho así que voy a poner un drone aquí y un drone en otra zona no y pues por aquí tenemos corrales estanques incineradores silos recolectores de plorts supongo no y el destino va a ser la refinería supongo que aquí va a ser el objetivo no 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 me gustaría poner un silo me gustaría poner pues algo un enlace al mercado se puede poner un enlace al mercado a ver objetivo plorts origen bueno esto esta un poquito mas complicado de lo que creia enlace al mercado si se puede poner un enlace al mercado pero como construyo un enlace al mercado me hace falta eso gente porque no quiero pues que todos los de estos se vayan a la refinería enlace a la refinería pero todavía no tengo disponible lo de enlace al mercado eso como se consigue gente creo que después me lo darán no lo puedo construir el enlace a la refinería si puedo pues nada creo que vamos a tener que estar vendiendo los plorts digo los voy a tener que estar guardando en la refinería a ver plorts origen recolectores de plorts y el destino va a ser la refinería porque si no tendría que poner un silo y ya no tengo espacio aquí pues para poner un silo así que bueno venga activamos y el drone se va a poner a trabajar no a ver ahí está se está está trabajando mírenlo mírenlo ahí va va súper feliz lo voy a ir siguiendo para ver qué hace amigo pues lo saca si lo saca de aquí son súper listos estos drones bueno pues ya no voy a tener que preocuparme de estar aquí haciendo yo todo esto y se pueden programar para hacer distintas cosas no es súper listo más aparte que se lleva todos los que son de un tipo por ejemplo se llevó estos que son mosaico y acá también se llevó los mosaicos para no dar dos vueltas es súper listo y bueno por aquí parece ser que llevan agua los drones sí parece ser que se recargan con agua y bueno a ver estos como que estos sí los voy a tener que estar recogiendo yo ¿no? a ver teníamos tres ahí están mis tres mis tres slimes por un momento pensé que ya me los habían no sé ya se habían muerto a ver necesito un silo en esta zona pero bueno a ver vamos a a ir a la otra zona que es más fácil ¿no? por aquí hubiéramos puesto mejor los dos drones en esta zona pero da igual de hecho creo que lo puedo quitar y lo puedo guardar a ver aquí tengo una misión de pollos de este tipo que ya está a punto de caducar pero pues no me interesa a ver ¿dónde puedo poner este drone? yo creo que en una zona que no estorbe aquí aquí queda súper bien un drone inclusive al lado podemos poner otro y pues ya está tenemos un droncito que está súper bonito a ver y pues más de lo mismo objetivo plorts porque es lo más pesado de recolectar después el objetivo van a ser los recolectores de plorts y el destino va a ser el mercado de plorts ¿no? enlaza la refinería los silos o el mercado de plorts ahí está mercado activamos y este crack ¿por qué no se mueve? a ver ¿algo lo hice mal? le hacía falta agua le hacía falta agua bueno el otro no le hacía falta agua ¿por qué? ¿qué pasó aquí? ni idea pero bueno ya está trabajando creo que todo va a estar bien ahora que tenemos nuestros drones gente y bueno pues siento que ya hice demasiado por hoy y miren miren nada más ahora tenemos un montón de gallinas justamente lo que necesitamos porque necesito llevarme 50 gallinas para explotar al gordo que nos hace falta a lo mejor nos da tiempo de hacerlo hoy porque sinceramente ya no sé cuánto tiempo llevo grabando porque bueno estuve mucho tiempo fuera de cámara por aquí jugando a ver voy a llevar esto 17 20 creo que si funciona esta cosa de mochi mails nos deja tener pues muchas más gallinas y gallos a ver ahí está 32 33 pues tampoco son tantas ya está ya me llevé todas voy a dejar pues los rogallos no me quiero llevar algunos porque son demasiados ¿no? 3 y aquí también debe de haber algo ¿no? miren por ejemplo aquí tenemos ya gallinas viejas y rogallos viejos a ver dejo estos ¿qué están comiendo? no lo sé pero sonaba como que estaban comiendo ¿no? a ver les dejo 3 y 3 pues creo que con estas gallinas no nos va a dar de hecho los rogallos creo que los voy a se los voy a dejar estos para que se los coman a ver cracks comanse estos rogallos están súper buenos y por aquí tengo que tener más gallinas ¿no? estoy seguro que sí ahí están más gallinas 33 46 me hacen falta gallinas gente bueno yo sé donde siempre hay gallinas en esta zona y bueno como pueden ver ahí está el dron trabajando vamos a confiar en él en el que haga su trabajo y pues tengo mucho dinero tengo bastante dinero ah por cierto algo muy curioso miren ahí está el dron vendiendo ya lo vieron el dron está vendiendo este algo muy curioso es que no me sale la misión de Ogden Ortiz porque bueno ya le di las cosas ya cumplí una misión de las que nos daba y pues todavía no me manda un correo pues diciéndome que vaya a su rancho no sé si eso es normal gente pero bueno a ver vamos a llevarnos gallinas que siempre hay por aquí a ver ¿cuántas llevo? aquí también nos hacen falta drones así que también me tengo que poner fuera de cámara a hacer todo esto a ver 33 y 17 serían 40 serían 50 ¿no? perfecto perfecto a ver 40 50 y con esto vamos a explotar el último slime gordo que nos queda y con ese estaríamos reventando el quinceavo solamente hay 15 slimes gordos creo que ya se los había dicho ¿no? creo que sí y bueno por aquí por donde íbamos creo que precisamente en esta zona uff se me complica ¿eh? por esta zona vamos más rápido hacia allá necesito teletransportes pero ya necesito teletransportes también hacerlos pero para eso necesito justamente ponerme con los recolectores con los taladros con las bombas con los apiarios y yo creo que con un par de días que lo haga o sea un par de días de aquí del juego no días de verdad este puedo conseguirlo o sea rápidamente yo digo que en unas dos horas saltando inclusive algunos días este puedo conseguir lo que más se falta para crearme de todo en este juego y pues yo creo que prácticamente ya está completado completado el juego inclusive hasta me dan ganas de gastar estas llaves pero a lo mejor más adelante hay una nueva actualización de Slime Ranger que seguramente venga dentro de nada una nueva actualización de este juego y pues tal vez necesitemos las llaves para eso ¿no? y no quiero pues tal vez tener que comenzar otro juego o algo así así que bueno a ver llegamos a esta zona y déjenme decirles que no me acuerdo donde está el slime gordo de esta zona que nos hace falta que sería el cazador ¿no? a ver el cazador si mal no recuerdo tiene que estar por aquí a ver déjame subir por favor ahí está subimos por esta zona ya sé sí, sí, sí sí me puedo ubicar ¿no? creo que sí a ver llegamos a esta zona y tenemos que ir por aquí como pueden ver en esta en esta esquinita aquí está el slime cazador gordo a ver seguimos avanzando aquí dejé un ornamento de estos que nunca he venido por él también aquí hay slime charco que a lo mejor me hacen falta más porque tengo la zona de los muelles solamente con dos estanques y pues no estoy aprovechando muy bien esa zona a lo mejor pongo más slimes por ahí o no lo sé a ver creo que ya me perdí ¿no? espero que no crack a ver ya sé es por acá sí, sí, sí me perdí a ver es por aquí eso ya lo abrimos no alcanzo a ver a lo mejor nos hacen falta varias cosas por aquí ustedes déjenme en los comentarios si se me pasa alguna cosa a lo mejor no sé como si fuera vegeta díganme en el minuto tal Makoto se te pasó una vaina que ya me lo dijeron el otro día en un video y bueno pues tengo que volver por todas esas vainas que me hacen falta a ver por aquí ¿dónde estamos? tengo que ubicarme bien tengo que centrarme porque tenemos que ir para allá así que venga tenemos que ir para acá a ver por aquí parece ser que no hay slimes malvados bueno ya salió uno era pedirlo y tenerlo y bueno aquí están los cazadores que son unos slimes muy salvajes muy muy salvajes y a lo mejor aquí me hacía falta la campana esta de doma la campana de doma a ver ya ya me estoy a punto de matar gente por estar hablando a ver pero que pasa con estos tipos me acaban de morder que desgraciados me acaban de morder me están mordiendo bueno me muerden es que estoy bien sabroso la verdad las cosas como son y pues por aquí creo que ya llegamos a esta zona donde está el slime gigante ¿no? yo diría que es aquí a ver si es aquí simplemente tenemos que acercarnos para que aparezca y mirenlo aquí está el último slime gordo que tenemos y hoy siento que hice de todo llevo jugando pues fácil unas 3 horas este juego ahorita fuera de cámara y dentro de cámara así que bueno a ver ahí está vamos a darle de comer todo esto y de hecho su comida favorita de este creo que son los rogallos me convenía haber traído los rogallos pero no importa a ver ahí está que de hecho con esto tenemos suficiente para explotar al último slime mirenlo nada más como explotó y pues nos da otra ya perfecto y también estas cajitas que nunca traen nada bueno pero pues vamos a explotarlas a ver si trae algo ah pues nos trae materiales a ver aquí fruta y comida y por aquí materiales no un slime y ya está a ver me llevo esto cracks alguien alguien me está mordiendo alguien me está mordiendo que asquerosos que asquerosos son cómense aquí lo que hay lo que hay en el piso bueno creo que ya me llevé todo lo que quería y pues simplemente es cuestión de regresar a casa bueno ese slime me empujó casi casi me mata a ver vámonos de aquí porque esta zona es peligrosa no lo siguiente y pues con eso hemos completado los slimes gordos del juego no ahora simplemente tengo que volver a casa y pues por el camino ver si no hay alguna vaina que por aquí debe de haber cientos pero se me han de haber pasado todas ahorita que venía caminando a ver ahí está parece ser que no parece ser que no hay nada por aquí a ver tenemos que llegar a nuestra casita a nuestra casita y creo que está por aquí sinceramente a ver en estas zonas tiene toda la pinta de que aquí hay vainas ¿verdad? es una zona muy de vainas a ver por aquí tiene que haber tiene que haber algún secreto aquí hay gallos gallinas pero no hay vainas me han engañado ahí está una vaina lo sabía sabía que por lo menos una íbamos a encontrar en este video y a ver que nos dan se viene bueno justo 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 lo que necesitaba con esto ya tengo para crearme un teletransportador que felicidad porque con un teletransportador esto va a ser mucho más fácil mucho mucho más fácil y bueno a ver seguimos por aquí aquí hay una vaina morada todavía no la podemos abrir necesito crear un montón de artefactos para poder desbloquear las vainas moradas y pues eso nos conviene porque las vainas moradas traen premios suculentos no a ver para donde voy donde estoy quiero irme a mi casa ya me perdí a ver a lo mejor hago un corte porque en serio ya me perdí a ver no puede ser tan difícil eh gente o si o si a ver ya no se ni de donde vengo o hacia donde voy que profundo que profundo a ver yo creo que voy para allá a ver venga vamos para allá espero no caerme y pues simplemente tenemos que seguir el camino de regreso a casa pero se me está complicando se me está complicando a ver tiene pinta que es por aquí ahí está estamos llegando estamos llegando o quien sabe estoy por encima ahí está mi casa lo sabía sabía que podíamos llegar y bueno con todo esto y mucho más vamos a echarlo aquí al a la refinería a ver los drones estarán haciendo bien su trabajo porque ya ni siquiera me estoy percatando si están vendiendo o no a ver estos cracks yo supongo que sí no tienen que estar haciendo bien su trabajo a ver por ejemplo aquí solamente hay 18 y 20 creo que sí a ver tengo 151 mil o a lo mejor me están transeando los drones están quedando con mi dinero bueno los drones aquí deben de estar soltando todo esto a la refinería a ver vamos a ver esto tampoco me fui por mucho tiempo pero quiero ver si está funcionando a ver plormaraya 34 plormosaico 60 creo que sí a ver vamos a soltar esto y pues necesito enlace al mercado enlace a la refinería necesitamos taladros y de todo porque también tengo que poner taladros en el desierto de cristal porque ahí se consiguen cosas distintas que también me hacen falta pues para otras cosas así que bueno a ver tengo la campana de doma la podría crear no está muy difícil la podríamos crear bueno no sé qué más más falta y también tenemos los cepo de gordo novato cepo de gordo avanzado que siempre me dicen que bueno con esto voy a poder tener a mi propio gordo pero para este necesito mermelada de pimiento ¿dónde se consigue la mermelada de pimiento o la esquirla de cristal? bueno la esquirla de cristal tiene pinta que en el desierto de cristal ¿no? a ver los teletransportadores ya puedo ya puedo crearme no puedo crearme nada todavía no puede ser me hace falta vapor espiral el vapor espiral y hexacombos que pesados que pesados son con los vapores espirales y hexacombos a ver voy un momento porque creo que tengo pues puestos unos taladros por aquí cerca de casa que me tienen que dar la vida en serio ¿dónde está mi dron dándome dinero? no me está dando nada el dron de aquí se está quedando con mi dinero este dron no funciona a ver ahí está el dron quiero ver que me dé dinero a ver ahí viene a vender todo esto según viene súper feliz y lo suelta ¿no? bueno pues sí sí sube el dinero yo pensé que ese dron ya se estaba pasando de listo a ver los drones son la quinta maravilla por aquí los drones te van a ayudar muchísimo pues para que el juego sea mucho más fácil y bueno a ver aquí tengo mis cosas necesito vapor espiral vapor 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 pues no no me da vapor a ver aquí tengo otro ¿dónde tenía otro? aquí tenía más puestos uff parece ser que no que solamente tengo uno no puede ser y no me dio el vapor que me hacía falta bueno gente voy a tener que estar haciendo esto fuera de cámara de los taladros bombas apiarios pues simplemente para que no sea tan pesado aunque creo que ya no nos queda mucho más por hacer en este juego simplemente me hace falta ir de nuevo al desierto de cristal para mostrarles la zona final del juego y después de hacer eso creo que me llegan correos de Casey simplemente para que se acabe el juego así que bueno creo que lo acabamos en tiempo récord de hecho miren regreso a casa el año que ambos bla 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 bueno esta sería la historia entre Casey y Bea que son pues no sé más que amigas y a lo mejor este ya me da el final del juego no bueno uno de estos nos debe de dar el final del juego pero no se supone que estos están recolectando los los plorts bueno no sé no sé qué está pasando con estos onzos pero espero que les haya gustado mucho este video hicimos pues bastantes cosas hicimos los drones que están súper geniales y también hicimos la combinación por aquí además de que bueno dejé todo mi rancho completamente ordenado y funcional no miren nada más aquí tenemos estos que son los mejores es la mejor combinación que he hecho derviche mosaico o esta también a ver por qué les están haciendo caras no sé a lo mejor tienen hambre a ver de hecho miren antes de finalizar este video todavía nos queda hacer una cosa más una cosa más porque bueno creo que treinta y tantos minutos no son suficientes vamos a hacerlo un poquito más largo y pues se viene tengo cinco llaves ojo estas cinco llaves ni siquiera sé en qué gastarlas y pues a ver se viene por aquí tengo que comprar mejoras del club a ver recompensas del club esto no lo he hecho desde el principio del juego no me he gastado el dinero en esto pero pues ahorita creo que ya tenemos el dinero de sobra como para empezar a hacerlo mejora de cerca mejora de camino se supone que hace que la apariencia del rancho sea mucho mejor no más bonita o por lo menos eso me dijeron en los comentarios y también por aquí debe de aparecer esto tienda de juguetes slime que bueno les voy a regalar juguetes a mis slimes y aquí están enlace al mercado justo lo que quería bueno pues lo compramos también me voy a gastar hasta quedarme como con 50 no tampoco hay que ser listos ahí está con esto estamos ahora en el rango número 16 y pues la corporación 7c me manda un correo a ver si viene tengo dos correos de hecho artefactos de mejora de slime los paquetes croma y bueno a ver los paquetes croma tengo también ¿qué es esto? tengo una estatua de slime dorado bueno pues ya tengo mi slime dorado esto es un slime dorado en toda regla está súper bonito y bueno también nos mejoraron el rancho varias cosas de aspecto que ya tal vez veamos en otro video y también por aquí podemos cambiarle el color a nuestra casa se supone que tengo uno de un DLC este el zafiro que esto es de un DLC y pues se supone que esto es lo más bonito ¿ok? tecnología porque esto venía en un DLC y pues ahí está zafiro todo que sea zafiro de este color azulito y pues tenemos bastantes colores bueno ¿ya vieron? ahora mi arma se parece a la de megaman ¿ya la vieron? está súper genial y bueno a ver ¿qué más tenemos por aquí? a ver por aquí tiene que estar ¿no? en esta cosa que hay el mercado de plorts bueno me gustaría ver qué cosas cambiaron aquí está esta es la tienda de juguetes ¿no? si tiene toda la pinta que esta es la tienda de juguetes y pues vamos a comprarles juguetes a mis slime a mis slime favoritos a los más bonitos a los slime reduce la agitación de los slimes cercanos especialmente slimes cristal quienes la pueden usar para ver el futuro pero nunca lo dirán los slimes cristal ven el futuro no me lo creo pollo de peluche a ver slime cazador slimes cuánticos slimes mosaico o sea que esto es para los slimes mosaico y para los derviche este es para los derviche y para los maraña maraña bueno necesitamos un sol mate lo voy a comprar ahí están y necesitamos también pues la otra cosa que gira ¿no? el giroscopio el tapón giroscopio ahí está son juguetitos para mis slimes y tengo que llevármelos uno por uno a ver quiero llevarme este porque está súper bonito a ver qué hacen los slimes cuando lo vean a ver si se ponen a jugar con él y bueno a ver creo que esto ahora sí sería lo último del video que la verdad bueno estoy súper feliz con este juego creo que hemos avanzado muchísimo a ver les dejo este juguete para que se calmen un poquito porque son pesados ¿eh? miren ahí está con su juguete están jugando bueno según yo y mi imaginación ¿eh? mi imaginación perturbada me dice que están jugando con él pero parece ser que no ¿eh? tal vez sí bueno ahí está les dejamos ese juguetito y pues ahora sí espero que les haya gustado un montón este video la verdad me lo paso súper bien con ustedes pero nos vemos mañana ¿no? así que ya saben si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao